Hola, buen día. Espero que disfruten esta serenata guadalupana, sobre todo en este tiempo de contingencia en la cual vamos a estar en casita y vamos a darle gracias a nuestra madre hermosa, la Virgen María de Guadalupe, de tal manera que ustedes puedan seguir los cantos, aunque sea tarareándolos un poquito, con mucho gusto y con mucho cariño en este tiempo de contingencia. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias. 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 Gracias.